Aquí vamos a elegir por primera vez un sitio para nuestra relajatetera que la acabo de conseguir después de las misiones con Madame Ping y la ayuda de Yanfei, una historia bastante interesante y a mi gusto podemos elegir tres, no sé si al elegir una ya no puedes elegir las demás no he investigado antes de elegir una en videos y no hay videos, tal vez haya en Facebook pero aquí veremos las vistas previas antes de que tú la elijas La murada flotante, un archipiélago que flota en el aire, en el diseño del mundo interior de los adeptos que los adeptos usan con más frecuencia una vasta extensión del cielo y tierra en la que no hay nada más que islas Cima Esmeralda La cima de una montaña que atraviesa las nubes Bueno, al menos eso parece pero como están dentro de una tetera la montaña no puede ser mucho más alta que una hoja de té Ya vamos dos, Cima Esmeralda, las montañas, creo que esta no la elegiría, no me gustan En el mundo las alturas sí aquí pero para mi relajatetera no lo creo La murada flotante como la de Madame Ping o la... otro mundo, no recuerdo cuál pero me decanto por la playa Isla del Frescor un archipiélago rodeado de agua ¿Cuántas tazas de té se podrían servir con este vasto océano? Antes de elegir me di una idea a mí mismo en el inicio de este video y buscaré rápidamente en grupos de Genshin de Facebook tal vez haya un sneak peek y me ayude a elegir Bien, ya he investigado en Facebook y encontré a una persona de Genshin Impact México llamado Alexis Mosqueda Si llegas a ver este video todos los créditos son para ti Alexis Mosqueda en Facebook No creo que te hagan daño así que solo te estoy agradeciendo Pero en fin Lo que dijo es que si se puede cambiar de mundo Si yo elegiría la isla podría cambiar a esta o esta las tres pero tengo que aumentar mi rango de confianza Me imagino con el... no sé si es un pájaro o un penguin el animalito que te... tu sirviente no sé, mayor... más bien mayordomo como el que tiene como el amigo de Batman algo así mayordomo aumentar el rango de confianza con él y podrás cambiar de mundo interior Muy bien Lo segundo es que hay un límite de distancia al que podrás llegar como en el mundo o en el mapa igual en la relajatetera Tenemos una forja ¿Por qué chucha nos cuesta dinero usarla si es prácticamente nuestra? Bueno, sí tiene razón Dice que hay una forja y nos cuesta dinero Así lo dice Lo cité Hace sentido Podrás configurar el modo de editar Es más fácil de usar en teléfonos si usas el giro libre Modo de editar Me imagino que son Bueno, esto a ver ahora podrás Ah, sí podrás talar árboles para conseguir madera en el mundo real A ver golpea con su con el viajero geo y obtiene madera Parece un pájaro o algo así un pequeño adeptus Y para aumentar el rango de confianza eso lo tendrás que construir O eso entendí dice Y hay rango de confianza como ves que subes de nivel 40 41 con Katerin en Monserrat o en Liyue que en el ¿Cómo se llama? En el gremio de aventureros es exactamente lo mismo Capacidad de almacenamiento Intramora aumentada 300 Área exterior una desbloqueada Eso no sé qué quiere decir No sé si el rango del propio mundo o cambiar a estos y número de decoraciones que se pueden fabricar a la vez aumentada a uno y las recompensas Así que tranquilos pueden elegir cualquier mundo Solo que tendrán que invertir más de horas para alcanzar este estos mundos rango de confianza De nuevo A ver me meto al perfil de Alexis Mosqueda Te doy las gracias amigo No sé si llegas a ver este video Pero te lo agradezco Esa es toda la información Gracias a él pude concretar la información Así que tranquilos pueden elegir cualquiera Pero si quieren ver las demás pueden ver un video de YouTube de qué isla escogieron o descubrirlo a ustedes mismos ya les dije anteriormente desbloqueando el rango de confianza Vamos a hacerlo de una vez Desbloquear Isla Fresco Sí Isla Fresco Y esta es la animación Entramos 5 categorías de artefactos Bien Esto ya lo sabemos Los artefactos Ahí vemos el símbolo de la relaja tetera Para no hacerla muy larga La tetera Que nos construyó Creo Madame Ping se llamaba Ya no recuerdo Ahí vemos que está cargando Tarda un poco Es la primera vez que entro Tal vez se ha bugueado porque he leído Ah no Ya cargaron los símbolos Cada uno hay para vivir en él Ahora Voy No sé qué le Vamos a ser un poco amables Esta es muy cruel A ver qué nos dice Me decepcionó Creí ver arena pero no El mayordomo Bueno esto se los dejo a ustedes No quiero hacer más spoiler que descubran y disfruten del juego Adiós que no